Música Luchadores Viales es el programa estrella de educación vial que tiene el municipio de Zapopan y a través de las acciones en espacio público, las intervenciones en cruceros lo que buscamos es que los choferes cobren conciencia de los malos hábitos que puedan tener a la hora de tener un vehículo en sus manos, el peligro que le generan a otros y los hábitos positivos y correctos que deberían tener, estar siempre atentos al volante, no estar distraídos utilizando el celular, traer su cinturón de seguridad, no ir realizando ninguna otra actividad que no sea la de conducir el vehículo y darle siempre el paso y la prioridad a las personas por encima de los medios motorizados. Música Y en el espacio público vemos reacciones de sorpresa de parte de los conductores con quienes interactúan de una manera que no es la habitual, a través de los factores profesionales que los provocan, que los cuestionan, que los interrogan y que les ayudan a ver las cosas que pueden estar mal, pero de una manera lúdica, agradable, divertida y creo que en ese sentido hay muy buena recepción también por parte de la ciudadanía del programa. ¡Luchadores Viales! Música 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 Música